¿Puedo coger el tuyo para ver el vídeo que subí? La primera y la última, ¿no? Pues a mí me apetecería escucharla porque no sé qué estilo... Yo saludadme el plato. ¡Anda ya te lo vengo! ¡Ale! Pero es que le hace muy mal, hace como... Hace como que te va a robar algo. ¿Quién es? ¿Y cómo haces tú? Pues así... ¡Yo lo hago mal a breve! ¡Yo lo hago mal a breve! ¡Claro, pero que tú lo haces! ¡Ale! ¡Claro! ¿Quién lo haces? ¡Ale! ¡Ale! ¡Claro! ¡Por aquí! ¡Ale! 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 Es que encima lo hace mal para que tú le ayudes si se fijas. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Tú qué te ha creído? Es que ya me he fijado yo. Que no. ¡Ay, Luis, lo siento, eh! ¿Te molesta? Ni te está mirando, eh, que lo sepas. ¡Ale! 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 Es que cuando te muevas de aquí yo me quedo sola, pues te va a buscarte, así que aquí ya te quiero ganar. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya te lo digo! ¡Ya! ¡Ya te lo digo! ¡Luis, ya te estás pasando! ¡Lo estás lutando mucho! No, que lo hago en broma, en serio. ¡Luis, voy a daros un abrazo a las dos! No. ¡Luis, a la de una! ¡Ya! ¡Tú mismo, eh! ¡A la de dos! ¿Ves cómo viene? ¡Sí, es que lo digo yo y ya viene! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡A la de una! ¡Dos, tres! ¡Vale, vale! Ya está, que sepas que ya... ¡No, ahora tú no se lo des! ¡No, no! ¡Mira, mira cómo me coge, mira, mira! ¡A mí ni me acogí! ¡Mira, que se te caen las cosas! ¡Es que quiere desnudarme, que me queda para el pez! ¡Estoy te caen los anillos! ¡Ay, jolín! ¡Le estoy dando golpes a la pulsera! ¡Ay, ojalá yo no tengo clase hasta las siete y media! ¡Yo tampoco! ¡Pero lo bueno es que esta noche vamos a tener una peli! ¡Pero, a ver, qué vamos a hacer a las nueve y cuarto, Amaya! ¡Ve a nuestros familiares! ¡Pero juro que si fuera una película, espero que sea cross the universe! ¡A ver! ¡Eh! ¡No te voy a tirar aquí ese micro! ¡No te voy a tirar el agua encima! ¿Sabéis de ver el agua así? Porque, a ver, ¿sabéis cómo aquí? ¡Venga, permiso para algún día tírate el agua por encima! ¡No! 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 ¿Por qué, eh? ¡Hola! ¡No! ¡Mira, así! ¡A verlo aquí! ¿Y qué pretendes? ¿Que me beba eso ahora? ¡Ay, mierda! ¡Y así se pasa! ¡No tienes que ir agua! ¡He puesto la mano así que haya y Dios! ¡Eso lo haces a mí para llevar todo el cielo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No te crees que no me voy a dar cuenta! ¡No hay que poder estarle! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Todo el día para la rica para la rica! ¡Es que muy bien que está muy bien! ¡No, eh! ¡Contigo ni la hora! ¡Que te mete un meco, eh! ¡Que te mete un meco! ¡Que te mete un meco! ¡Me empiezas a mi agua! ¡Benerol! ¿Pero tú dónde vas? ¡Benerol! ¡Qué pesada, tío! ¡Tienes pelos de tu barba! ¡Pero es que me encantaría tanto hacerle esos pelos de mi barba! ¡Jo, qué guay! ¿Cómo intentas fumar eso? Yo tengo dos pelos aquí, lo que pasa es que me los voy quitando. ¡Qué muy bueno la era! ¡Para ti, Anita! ¡Qué guapa! ¡Que la gente que está muy loca! ¡Que tuve y tendré! ¡Es una carta de amor! ¡Te peda con Manu, mira! ¡Se la lleva al bien!